Nos vemos y continuando con la información del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, instó a la Organización de Naciones Unidas a enfrentar el calentamiento global y los riesgos que plantean las armas nucleares en el planeta. En pocas décadas será irreversible la degradación de las condiciones de vida en el planeta. En pocas horas ocurriría lo mismo si se empleara solo una pequeña parte del arsenal nuclear. En los debates de la Cumbre del Milenio, Rodríguez también pidió a los países desarrollados que adopten normas contra las emisiones de carbono. Las inundaciones que azotaron a Pakistán, a Centroamérica y a numerosos países en las más diversas latitudes y las sequías y temperaturas extremas que han asolado a Rusia son un dramático recordatorio de los peligros del desbalance climático.